Estreno Charlie Alberti y Zeta Bossio, ex integrantes del grupo Soda Estéreo, estarán presentes hoy en el Jockey Club para vivir el estreno del show del Cirque du Soleil, Sef 7 y Modia, No descansaré, que está basado en las canciones del afamado grupo de rock argentino que comandaba Gustavo Cerati. Antes del show, que arrancará a las 8 y 30 horas se prepara una alfombra roja para recibir a las celebridades locales, personajes influyentes de distintos ámbitos de nuestro país, los influencers del momento y algunos de los propios personajes del show quienes interactuarán con el público que asista al estreno. El show se presentará mañana, el jueves y el viernes a las 8 y 30 horas, el sábado a las 5 y 9 horas y el domingo a las 4 y 8. Las entradas siguen en venta en la red UTS. ¡Gracias!